Hasta hace muy poco tiempo, parecía que vivíamos en un planeta en donde existían diferentes intereses y formas de pensar. Muchas veces contradictorias entre sí, en donde los países más ricos eran invencibles y los más herméticos, impenetrables. De un momento a otro, todo cambió. Todos, sin diferencia, enfrentamos una crisis mundial. Una crisis de tal magnitud que nos obligó a resguardarnos en nuestros hogares, alejándonos de nuestros seres queridos, de nuestras labores cotidianas, de nuestra escuela. Hoy, las instalaciones de nuestro Keystone están cerradas, vacías, silenciosas. Recordamos las horas de clase, de educación física, inglés, matemáticas, historia, arte y tantas cosas más que has aprendido ahí. Solo flotan los grandes recuerdos, como aquel día cuando 12 guerreras nos enseñaron que no hay imposibles. Son recuerdos que nos emocionan y nos ponen nostálgicos. Recordamos el receso con nuestros mejores amigos, los emocionantes torneos en la cancha. Son tantos los momentos. Son días difíciles para cada uno de nosotros. Pero, no tenemos que vivir estas olas. ¿Quién dijo que estamos separados? Hoy más que nunca, alumnos, maestros, padres de familia, administrativo y todos los que formamos parte de Keystone, estamos dando un esfuerzo extra para salir victoriosos de este problema global. Hoy de forma diferente, pero con la misma vocación y cariño. Sus profesores están impartiendo sus clases vía remota. No importan las dificultades y los retos que deban superar. Ellos están comprometidos a seguir cerca de ti, haciendo uso de la tecnología para estar a tu lado. Y es ahí en donde tú podrás demostrar el interés por aprender. Con la ética y el respeto que te hacen ser un estudiante extraordinario, los alumnos Keystone saben que al seguir trabajando con responsabilidad y energía en este momento, los prepara para un futuro brillante. Mientras tanto, tus maestros seguirán trabajando con profesionalismo y ética. Para encontrar nuevas herramientas y lograr que sus clases en línea sean cada día mejores y les permitan tomarte en cuenta en todo momento. El trabajo continúa. No hemos parado ni un minuto. Seguimos innovando nuestros programas, continuando con nuestra misión de formar mejores seres humanos, acoplándonos a las circunstancias y con el mejor uso de la tecnología. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero el compromiso va más allá, pues contamos con la valiosa ayuda de los padres que día a día apoyan a sus hijos en sus clases para no perder el ritmo del estudio. Sabemos que todos estamos ansiosos por regresar a la normalidad, pero sigamos trabajando juntos para superar esta prueba que nos dejará grandes aprendizajes. Muy pronto nos volveremos a abrazar. Platicaremos frente a frente, entendiendo el valor que tienen nuestros seres queridos, nuestra formación académica y nuestra salud. Cuando sea el momento indicado, estaremos juntos, jugaremos, reiremos y buscaremos nuevos horizontes. Kiston estará listo para recibirte una vez más con los brazos abiertos. Kiston estará listo para recibirte una vez más con los brazos.